Buenos días, elidente de Colombia se levanta. El pasado 28 de mayo, el presidente Santos expresó su apoyo al proyecto de ley penalización del racismo. Pero veamos aquí en la ciudad de Cali, ¿qué opina la gente sobre eso? Don Marino, ¿qué opina sobre el proyecto de ley penalización del racismo? Pues la verdad está bien, el proyecto está bien, pero según los términos que veo, son correctos. No, yo sí voy de acuerdo, porque ese racismo ya debe acabarse, porque todos somos iguales. En mi concepto mío, pues yo vengo de una raza negra, y a mí me da rabia que los blancos lleguen a, no tratan bien a los negros, a nuestra raza. Entonces a mí me da como rabia, me da como piedra eso. ¿Qué opina usted sobre la penalización del racismo? No, pues nada, pues nunca me he sentido discriminada, porque nosotros somos unas negras muy preciosas y muy bellas. Entonces a mí eso no se me hace nada. Pero cuando usted ha escuchado o ha visto que alguien dice, no, aquí no aceptamos negros, o en los ciertos empleos se les cierran las puertas a las personas que son afro, ¿qué opina sobre eso? Pues que es muy maluco, porque de todas maneras necesitamos trabajar, y todos necesitamos el trabajo. Entonces no me gustaría que discriminara a una persona por ser negra, que fueran igual que todos, porque siempre uno ha puesto cuidado de que siempre en las telenovelas o en las revistas que sacan, siempre el negro es como lo peor, o sea, siempre, nunca lo sacan en algo bueno y no en lo peor, como de sirvienta, como de... siempre en lo peor, eso es lo que siempre uno ve. ¿Qué opina usted sobre la penalización del racismo? No, pues no, no estoy de acuerdo, porque todos tenemos libertad y derechos. Bueno, de lo que hemos visto las diferentes opiniones que han expresado las personas sobre la penalización del racismo. ¿Y usted qué opina acerca de penalizar el racismo? Colombia se levanta, es patrimonio de todos. Colombia se levanta.